Ya casi cerrando el mes de julio, volvemos a hablar con la alcaldesa de Águilas, Amaricarme Moreno. Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya terminamos el mes y podemos por lo menos hacer una valoración cómo ha ido Águilas este mes de julio. Bueno, ha sido un mes de julio diferente, como no podía ser de otra manera. Ya sabíamos que no íbamos a tener la afluencia de visitantes que podíamos haber tenido o que había respecto a otros veranos. Era un mes distinto, pero aún así los hosteleros y los comerciantes califican positivamente este mes de julio, a pesar de que las pernoctaciones, por supuesto, no han sido como las de otros veranos. Es verdad que la gente que tenía aquí sus segundas residencias normalmente han venido a pasar aquí este mes de julio, pero también es cierto que el número de pernoctaciones que había con respecto a otros veranos no se ha alcanzado como se tenía previsto. Por supuesto, el tema de la pandemia y del coronavirus ha hecho que haya gente que ha preferido no salir de sus casas este verano o de sus poblaciones y no ir de vacaciones este verano. No obstante, es cierto que el comercio y la hostelería, sobre todo los fines de semana, ha funcionado bien y ahora con la precaución y la incertidumbre de lo que nos espera por delante. Desde que hicimos la primera entrevista han cambiado muchas cosas. Era de esperar, la situación que estamos viviendo es constante y cambiante. Bueno, entre otras cosas, es que incluso con la distancia de seguridad vamos con las mascarillas puestas. Sí, efectivamente, es lo que han marcado las autoridades sanitarias, la obligatoriedad de la mascarilla, la higiene de manos, el distanciamiento social sigue siendo obligatorio y yo creo que va a ser durante bastante tiempo. Además, más restricciones que ya sabéis que se han aprobado recientemente por parte de la comunidad autónoma, como esos grupos máximos de 15 personas, el ocio nocturno se ha limitado bastante. En definitiva, restricciones que no había hace tres semanas y que ahora hay porque, desgraciadamente, hay una serie de focos en la comunidad autónoma de la región de Murcia que preocupan bastante a las autoridades sanitarias y tenemos que ser más estrictos con todas y cada una de las medidas y con todas y cada una de las actuaciones que tomemos. Águilas activaba los pasados días el nivel 0, pero bueno, hay muchos niveles que quiero que le expliquemos al ciudadano porque con todo el nivel 1, con el regional, el 0, local, se hacen un poco de jaleo para ver si todos los espectadores pueden entender qué significan esos niveles. Yo creo que la gente se ha confundido con la fase de desescalada que vivimos cuando pasó el estado de alarma, la fase 0, la fase 1, la fase 2, y con lo que es la activación de los planes de emergencia. Son dos cosas diferentes. Ahora mismo, Águilas no está dentro de ninguna fase de desescalada, está en la nueva normalidad. Lo que estamos es, hemos activado los planes de emergencia municipales. La comunidad autónoma ha activado el plan de EMUR, el plan de protección civil, de emergencia de protección civil, nivel 1, que quiere decir que la comunidad autónoma, con sus medios y con sus recursos en materia de emergencia, puede afrontar la situación de rebrotes que ahora mismo tiene la comunidad autónoma. Automáticamente los ayuntamientos activamos también nuestros planes de emergencia municipales, al igual que ha hecho la comunidad autónoma. Nosotros hemos activado el nivel 0 de nuestro plan de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que con los recursos propios que tenemos de servicios de emergencia, policía local, protección civil, Cruz Roja, el guardia civil, etcétera, con los que tenemos nosotros, podemos ahora mismo, digamos, organizar cualquier rebrote que hubiera en la localidad. Eso quiere decir el plan de emergencia nivel 0. Nivel 1, que tenemos que pedir ayuda a la comunidad autónoma. Nivel 2, tenemos que pedir ayuda al Estado. Nivel 3, pues que hay que pedir ayuda al ejército, etcétera. Por lo tanto, estamos en nivel 0. Es decir, nuestro plan de emergencia es nivel 0, quiere decir que con nuestros recursos propios podemos organizar la situación que tenemos hoy o que tuviéramos si hubiera algún rebrote que a día de hoy en Águilas no hay confirmado ninguno. No quiere decir que no lo haya mañana o pasado. Digo a día de hoy. Eso es lo que quería hacer en la siguiente pregunta, porque es muy difícil. Nosotros estamos haciendo ahora esta entrevista y en muy pocas horas la cosa cambia totalmente. Entonces, a fecha de ahora, Águilas se encuentra a cero. Hemos visto localidades de la región de Murcia, el caso de la Atalayas, tenemos un brote, tenemos también el de Totana, que ya está extendido y ha hecho que tengan que volver a fase 1. Y tenemos reciente dos que tenemos muy cerca de nosotros, que es Mazarrón y ahora Lorca. Efectivamente, por eso he dicho que a día de hoy estamos en cero casos activos, positivos, pero que mañana no lo sé. ¿Por qué? Porque tenemos rebrotes alrededor de nuestra localidad, en todos los municipios. Fijaros, Lorca, Mazarrón, Totana, tienen rebrotes a día de hoy. Lo que está haciendo las autoridades sanitarias es plantearse más confinamientos en algunas otras localidades. ¿Quiere decir que en Águilas vaya a ocurrir eso? A día de hoy no, pero pasado mañana no lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso no ocurra? Cumplir. Es muy sencillo. Cumplir. Ponerse las mascarillas. Cumplir con lo que nos marcan las autoridades sanitarias. El distanciamiento social. La higiene. Es importante. Lo que no se puede concebir es que con la situación que tenemos y que se puede poner complicada a día de hoy, todavía vayamos por la calle y veamos alrededor nuestro gente que no lleva la mascarilla o que la lleva mal colocada. Es que es muy simple. La mascarilla hay que llevarla puesta. Y no se cuestiona. ¿Qué hace calor? Sí. ¿Qué molesta? Sí. Pero ¿qué es peor? Que en Águilas tengamos un rebrote mañana o pasado y tengamos que cerrar muchísimas cosas de nuestra localidad? Muchísimo peor. Así que, por favor, que se conciencie la gente de Águilas. Los que viven en Águilas, los que nos visitan, los turistas, la mascarilla es obligatoria. La mascarilla es obligatoria y no se puede cuestionar. que también pueda producirse por esos brotes de Lorca o de Mazarrón. Y, por lo tanto, si se activa alguna restricción en Lorca y en Mazarrón, no cabe ninguna duda que en Águilas tendremos que activar también algunas restricciones. De momento, vamos a estar a la espera de lo que ocurre con Lorca y con Mazarrón y automáticamente, si se toman medidas allí, desde luego nosotros en Águilas vamos a tener que tomar medidas también. Bueno, pues así estamos informando. A mí me gusta que el programa sea siempre hablando, como es la tónica habitual de todos los veranos, de los festejos, de los conciertos, de las actividades y del turismo. Pero bueno, esto es la noticia, esta es la actualidad y esto es lo que tenemos que contar ahora, Maricarme. Este verano es diferente, ya lo sabíamos. Es un verano muy de incertidumbre, con una situación que podía volverse complicada, que se está volviendo complicada y ahí lo estamos viendo con los datos que tenemos en la región de Murcia. Son muchos los contagios, muchos para una semana. Estamos realmente preocupados, los alcaldes de todos los municipios de la región de Murcia, realmente preocupados y yo creo que es el momento de hacer una llamada de atención a toda la ciudadanía en general. Por favor, que cumplan con lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que se pongan la mascarilla, que la higiene de manos, el distanciamiento social, evitar las grandes celebraciones familiares, que podemos pasar un año sin esas celebraciones, que podemos pasar un año con molestias, con la mascarilla, porque si no el futuro inmediato puede ser mucho peor. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y bueno, pues ya saben que esto es lo que estamos contando ahora y dentro de unos días veremos si la cosa sigue igual. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre.